Cristina Alcázar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Pues muy contento porque cuando nosotros creamos, concebimos e imaginamos la Caja de Música como medio de comunicación, como medio de acercar a los artistas de una manera diferente al público, uno de los nombres primeros fue Cristina Alcázar. ¿Y por qué? Primero, ya lo vamos a dibujar durante la entrevista. Primero por tu generosidad interpretativa, que nos han hablado maravillas de ti. Gracias. No solo ha hablado, sino lo hemos visto. Eres una tremenda actriz de teatro y maravillosa actriz de televisión y el cine tampoco le anda a la zaga. Bueno. Y sobre todo por personas que tienen el respeto reverente que tú tienes por tu profesión, el amor por la profesión y por seguir creciendo, seguir avanzando hacia adelante, merece una no mil cajas de música, así que bienvenida. Bueno, hay una pregunta talismán en la Caja de Música, que como sé que no has visto ninguna, te vamos a pillar de nuevas. Madre mía, venga. Bueno, nosotros tenemos, después de tantas cajas de música, después de tantos invitados, tenemos la sensación de que muchos de los que se sientan ahí, después de tantas entrevistas, después de tantas preguntas, quedan cosas pendientes por contar. Durante tu extensa y brillante carrera profesional has hecho muchas entrevistas, has contestado muchas preguntas. Sí. Pero, ¿qué te gustaría que hoy, especialmente hoy, no nos olvidáramos de preguntarte? Sobre el documental, que voy a dirigir. Suponía, se ha expuesto. Vale. Bueno, vamos de lo más actual y luego vamos retomando el hilo de la conversación. Vale. Enero está muy cerquita y perversiones sexuales en Chicago también. Está muy cerca. Muy, muy cerca. ¿Dónde, cómo, cuándo? Pues en el Lara a partir del 18 de enero hasta el 28 de mayo, viernes, sábados y domingos. ¿El Lara te trae suerte? A mí el Lara, yo quería. Manuel de la buena esposa también. Manuel de la buena esposa, que bien me lo pasé y conocía más a la gente del Lara, al director Antonio, bueno, a todos los técnicos de allí, Orso, bueno, feliz. Me gustó mucho el Lara, la verdad. Y entonces, cuando ya me quedaba muy poco, era como, Antonio, por favor, yo quiero volver, yo quiero volver. Y casualmente, pues unos meses después, vamos a volver con perversiones sexuales en Chicago. Una de las obras en Barcelona que más éxito ha tenido, aplaudida por público y crítica. Sí. ¿Qué tiene de especial para animarnos a ir a ver perversiones sexuales en Chicago? Porque es una comedia fresca, divertida, luego un poco ácida. Rebelde. Sí, mucho. Y luego cada uno se puede reconocer un poco en, en, depende, o sea, con alguno de los personajes se puede, se puede, se puede un poco reconocer en algunos momentos determinados. O sea, que no pasa desapercibida. Hay gente a la que no le gusta y hay gente a la que le gusta muchísimo. Ahora que hablas de personajes, en tu personaje, en perversiones sexuales en Chicago, ¿qué tiene de ti y qué te gustaría incorporar de, de, de ese personaje en ti misma? ¿Qué tiene de mí? Pues tiene de mí, pues tiene de muchísimas cosas. Pero luego hay una cosa que tiene ella que es, que tiene, es que es muy negativa. Esto no soy yo nada negativa. Yo, aunque vea el problema aquí a cinco centímetros, estoy diciendo, no, pero si no, pasa nada. Yo soy mucho más positiva que Joan. Joan tiene una, tiene, yo creo que tiene unas experiencias muy malas en su vida y no ha sabido, no ha sabido modificarla, no ha sabido, yo qué sé. No, no, Joan no. Si fuera mi amiga le diría, Joan, así cariño no se puede ir, no puede ser tan negativa, tienes que mirar las cosas de otra manera. Y que me gustaría, me gustaría parecerme en ella en lo, en lo, a lo mejor, en lo directa que es. Lo claro, lo conciso. Sí. Porque yo muchas veces hago así, como para no hacer ahí un poquito de dañito, pues hago así un poquito de... De espérate que me esquino, ¿no? Sí. Bueno, en esa misma línea de los personajes, muchos compañeros estudios de profesión han hablado precisamente, aunque luego volvemos a profesiones, pero han hablado a veces de la dificultad. Me acuerdo de la caja de música de Juan Echanove, que haciendo el verdugo, el cerdo, pues él se miraba al espejo y decía, cuidado, que soy Juan, ¿no? ¿Ha habido en toda tu historia, en toda tu trayectoria, ha existido algún papel, algún personaje que te haya costado desprenderte de él, de no dejarlo en el set y te lo has llevado un poquito incorporado para casa? No, no. Lo que pasa es que sí es cierto que hay cierto tipo de personajes que descubren cosas que tú no sabías que tenías y entonces se quedan un poco ya vivas en ti, pero no, no. Arrastrar, no. Eso es un juego. Y entonces el juego sé que acaba cuando se cierra el telón, a lo mejor aguantas, si a lo mejor es algo doloroso, pues son cinco minutos más, si algo es divertido, pues sales con esa energía, pues diez minutos más, pero se quedan ahí. Lo que sí es cierto es que cuando descubres algo nuevo que no conocías de ti, pues de repente, pues tener conciencia de eso, pues... Impresiona. Impresiona, claro. ¿Qué personaje te descubrió algo nuevo de ti? ¿Qué personaje me descubrió algo de mí? ¿Qué personaje? Yo creo que todos me descubren algo nuevo, pero sin duda, sin duda, un personaje de una obra de teatro que fue Desnudas, Daniela, me descubrió una manera diferente de verlo. las cosas y sobre todo una inocencia que estaba un poco ahí como escondida, sí. Mira, tuvimos... empezamos con las preguntas heredalas. Sí. Tuvimos a un invitado de otra serie homóloga en Antena 3, de Los Protegidos, a Mario Marzo. Sí. Que él nos hace una reflexión de que un día se descubrió a sí mismo incorporando en su vida normal frases, coletillas, de su propio personaje. Esto pasa mucho. ¿Te has sorprendido a ti misma de encontrarte diciendo, ahí va, pero si esto lo dice mi personaje en... Pero claro que sí. O de repente estás diciendo, dices algo y dices, ¿esto qué personaje lo decía? O luego también hay muchas frases que incorporo, por ejemplo, hay una que me encanta repetir, que es, este luto me ha pillado en la peor época de... en la peor época... voy a repetir. Este luto me ha pillado en la peor época de mi vida para pasarlo. Esto es de la gran... del gran Federico García Lorca, de la casa de Bernarda Alba, Adela. Y esta frase a mí me gusta utilizarla de vez en cuando. Y la utilizo mucho. Si hay cosas que se quedan ahí, que se quedan grabadas y de repente pues las sueltas, no es consciente... Y luego, sobre todo, muchas veces te ves diciendo frases que dices, ¿pero si esto lo dice Joan? Y sí, es así. Pero bueno, eso sí, pero claro, ¿qué vas a hacer? Mira, tuvimos a dos de los grandes Fernandos de la escena nacional en la caja de música, a Fernando Tejero y a Fernando Guillén Cuervo, cada uno triunfando. Además, ahora en el teatro, uno con Pepón Nieto y otro con Ana Milán. Sí. Y hacían una reflexión maravillosa de vuestra profesión. Fernando Tejero decía que sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Y Fernando Guillén iba un pelín más allá, decía que sois grandes ficcionadores que transformáis la ficción en realidad. ¿En qué punto de esas dos afirmaciones te sitúas? Yo creo que... Más en la de Fernando Tejero. Sí. ¿Consideráis que transformáis esa no realidad, esa mentira en la verdad? Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Conseguir que sea verdad, todo lo que estás viviendo en ese momento y lo que te está pasando. Maravilloso. Fernando, en su misma caja de música, nos hablaba de una escena que tiene muy clavadita. Él participó en los lunes al sol. Sí. Y hay una escena, hay un... ¿Sabéis? Con Javierán, Javier Balbén. Me acuerdo de esa escena. Precisamente. Que no vio la luz. Por razones de montaje, no vio la luz. Vale, entonces tenía otra palabra. ¿Recuerdas en tu carrera profesional alguna escena, tanto en televisión como en el cine, que la tengas ahí, que digas, ¿y por qué no vio la luz? Sea por las razones que fuera. Por ejemplo, cuéntame si me ha pasado que he hecho secuencias que de repente no han estado y es como, pero ¿por qué? Pero loco entiendes que esto... Hay una cosa que los actores contamos nuestra historia dentro de algo que es una historia global. Entonces muchas veces no somos conscientes que es el director el que tiene esa historia global y que es realmente quien tiene la historia, o sea, quien quiere contar la historia. Y entonces si a veces te cortan una, te quitan de aquí o de aquí o de allí, pues tienes que asumirlo porque tu trabajo es hacer bien el trabajo, tu trabajo es contar la historia que quiere que el director cuentes y luego el director es el que da la forma. Entonces si te lo quitan o no, pues esto ya es profesión. Es profesión absoluta esto. Y hay que asumirlo. En esa profesión, además, tú que has estado en los dos extremos, ahora, ¿haces reír? ¿Qué es más complicado en vuestra profesión? ¿Haces reír o llorar? Haces reír siempre. Sí. Así es mi vida, sí. Además, recuerdo una conversación con Laura Caballero, una de las grandes cerebros creativos de la diversión y la sonrisa. ¿Notáis en las sesiones, diferentes sesiones que hay, diferentes puntos donde el público se ríe, diferentes sinergias, es decir, no se ríen todos en el mismo sitio, ¿no? No se ríen en el mismo sitio, luego también depende del lugar donde estemos también, también se hay, las risas son diferentes. Es muy curioso y por eso el teatro está tan vivo, porque de repente una función es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque es un público diferente, donde tiene reacciones diferentes. Pues yo qué sé. A mí, por ejemplo, hay sitios que tengo preferidos para actuar en teatro cuando hago comedia y hay sitios que tengo preferidos para actuar. No sé, es un poco raro, pero, por ejemplo, en Madrid hay un gran público de comedia y luego en el País Bajos también hay un gran público de comedia. ¡Guay, maravilloso! Sí, 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 y es curioso además, es curioso. Ahora que hablas de teatro y de público del teatro, hemos visto en el desarrollo de tu perfil profesional que el teatro tiene un peso específico muy importante. Tuvimos a dos compañeros estudios de profesión que se ponían un poco en los dos extremos del amor por el teatro. Uno era Carlos Iglesias, gran director y actor, que decía que él tenía algo en común con Fernando Fernández Gómez, que eso de ir a un día y repetir y otro día y repetir y otro día y repetir, es decir, hacer lo mismo como que no le terminaba de cuadrar. Y a Vicky Lungo decía que el teatro, independientemente de eso, es como una ducha espiritual que todos los actores tenéis que hacer sí, sí o sí alguna vez en la vida. Y Sergio Pérez Mencheta ayer nos dejó en herencia precisamente eso. Como actriz, ¿qué te aporta más? ¿Un director que haga cambios diarios por sesión, es decir, cada sesión haga un apunte, alguna anotación? ¿O ya entrar en esa rutina de compartir las diferentes energías del público y que sea un día y otro día y otro día? ¿Dónde te sitúas exactamente? Pues, ¡jo! ¡Qué pregunta más difícil! O sea, el encanto del teatro, para mí es un encanto, es un placer tener que volver a repetir todos los días lo mismo y siempre buscando que sea de verdad, que sea la primera vez que lo ves, es una cosa un poco complicada. Pero a mí eso me encanta. Y luego también me gusta mucho el director que todo el rato quiere jugar conmigo, quiere sacar, quiere modificar, porque me hace estar muy viva. Entonces yo creo que la combinación de teatro con un director que todo el rato te dice esto ya lo he visto, búscame y hazme esto por otro lado, sería para mí lo perfecto, la verdad. Sería lo perfecto. En la misma línea de Sergio, de Sergio Pérez Mencheta, nos ha hablado de que tenéis una cosa en común, entre muchas otras, que es Federico García Lorca. Sí. ¿Qué ha aportado especial en ti, aunque has hecho varias cositas de Federico García Lorca, es pasión, es palabra, son muchas cosas. Federico García Lorca y para mí, vamos, hacer el yerma ese, hacer el yerma para mí fue algo muy importante. Bueno, y si no, en la casa de Bernarda Alba, que además hice, pasé, hice en su día Bernarda en Teatro Danza, el personaje de Bernarda, y luego también en su día hice Martirio. Y son personajes que me encantaría hacer, cada uno de ellos. Yo diría, por ejemplo, Adela, ya se me ha pasado un poquito el arroz, pero sí me encantaría un angustio. O sea, es que lo poquito en Federico es mucho, no sé. De verdad que Federico García Lorca es un... Bueno, es un grande así, un grande, y será un grande siempre. Y luego fíjate que yo canciones, cantaba canciones, y luego de repente me decían, pero si esa también es de Federico García Lorca, tú decías, pero que es también de Federico García Lorca, pero este señor, ¿qué es? Pues un artista muy grande. Un completo, sí señor. En esa misma línea me gusta mucho la esencia que va transmitiendo tu caja de música, sobre todo por la vivencia de tus personajes. Voy a intentar anticiparte esta pregunta. Es la pregunta a Miguel de Unamuno, y dirás, ¿por qué? Miguel de Unamuno hizo una gran obra donde los personajes visitaban al autor. Hagamos que hoy todos los personajes que has interpretado en tu carrera se sienten a tu lado, se sienten delante de ti, te miren a los ojos. ¿Qué le dirían a Cristina Alcázar? ¿Qué le dirían a Cristina Alcázar? Que respire. Yo creo que le dirían eso, que respire, que respire mucho. Que respires. Sí. Eso tiene que ver porque una de las cosas que dicen de ti es que tu nivel de exigencia es brutal, es decir, es muy crítica contigo misma, eres muy exigente con tu trabajo. Es un poco en esa línea del respirar. Claro que sí, porque yo quiero todos los días mejorar un poquito más y ser un poco mejor. Por supuesto. Hacemos un ejercicio de autocrítica. Venga, vale. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como artista, como actriz? Mejor defecto. O sea, el menos malo, el mejor defecto. Ah, el menos malo. El menos malo. El menos malo. Mi compromiso. ¿Y tu peor virtud? Mi peor virtud. Mi peor virtud. Pues sería... La tozudez. Maravillosa respuesta. En esa misma línea, hemos visto que en tu carrera profesional te has preocupado siempre por la formación. Sí. Tuvimos a Beatriz Rico, que nos trasladó una conversación con Carmen Maura muy curiosa acerca de la formación. Bueno, que ya ni decía que sí ni que no en el tema de las escuelas de interpretación, que podían estar bien, pero que verdaderamente te daba la vida, la experiencia, era el compartir el día a día con un compañero y tú devolverle el pie con la misma calidad que él te lo ha dado. Pero en tu caso, tu talento está más que de sobra contrastado. ¿Cómo has utilizado la formación como vehículo transmisor de ese talento? Yo creo que es necesaria la formación para luego olvidarte de todo lo que te han enseñado, pero creo que es necesario, creo que es necesario conocer... A mí me pasa ahora que te encuentras con actores jóvenes que les hablas de Peter Brook y dicen ¿eh? Y tú dices, bueno, pero cariño, hay que estudiar para luego olvidar. Porque yo creo que tenemos que conocer todo para luego poder desechar y poder hacer tu propio método y para poder trabajar y para poder tener armas y para no quedarte un poco así como estancado en que, como a mí, esto me sale innato. Sí, sí, te sale innato. Está muy bien que te salga innato porque además la cuestión de esta profesión es que hay una cosa que si la tienes, la tienes y que si no la tienes, no la tienes. Y da igual que tú hayas estado en las mejores escuelas, que hayas tenido las mejores formaciones, da igual, da igual. Si tú hay una cosita que no la tienes, no la tienes. Y si la tienes y puedes trabajarla y puedes mejorarla y puedes pulir y puede ser... Lo importante es ser consciente, tener conciencia de tus capacidades y de tus incapacidades. Esto es lo más importante como actor. Y entonces muchas veces la escuela te da todo esto, ¿no? Porque te encuentras todos los días y todos los días trabajando, trabajando y ves que por aquí tú llegas menos en lo corporal o en lo focalmente, estás más limitada. Yo creo que luego tú te vas a Estados Unidos, a Norteamérica y todos saben hacer de todo. Saben bailar, saben cantar y saben actuar. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Las generaciones también nuevas empiezan a apretar y vienen muy fuertes. Y entonces esto se hace en escuelas, esa formación. Creo que es importantísimo. Y es indispensable. Yo creo que es indispensable. Luego cada uno que coja el método que quiera. Yo soy más de coger una escuela donde te enseñen muchísimos métodos para que tú los conozcas, sepas cuál es el que más te funciona a ti y luego ir, profundizar en el que más te funciona. Volvemos a por versiones sexuales en Chicago. Además, tú eres una usuaria ya de Twitter. Sí. Porque lo hablaremos de Twitter por fin. Que un poco lo abandono a veces, ¿eh? Tengo que decir. Pero vuelves, vuelves, vuelves con fuerza siempre. Si tuviéramos que hacer un eslogan en 140 caracteres de por qué tenemos que entrar en tiquetea, tenemos que comprar entradas en el teatro de por qué ver perversiones sexuales en Chicago, ¿cuál sería el eslogan? Madre mía, pero esto es muy difícil, yo no tenía que pensar en mi casa. Sería, 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 ¿qué digo yo? Sería, pues que vengan a disfrutar, que vengan a reír. De perversiones sexuales en Chicago, algo hecho con mucho amor y con mucho cariño. Para que no lo sepa, un día de gloria, bodas de sangre, el calderón, yerma, misterio del dolor, de dolor, la casa de Bernal de Alba, mares tenebrosas, Lysistrata, Caligula, cats, Blancas y Gallumbos, así que pasen cinco años, un paseo hacia la fama, no es tan fácil, el color del agua, el otro lado de la cama, desnudas, el manual de la buena esposa, la felicidad de las mujeres, perversiones sexuales en Chicago. No sé si nos olvidamos de alguna. Alguna, pero no pasa nada. Las más importantes hemos querido destacar, pero de todos esos personajes, ¿hay alguno que haya podido tener una menor vida o no haya sido tan principal? Si pudieras retomar en tu carrera teatral, ¿alguno de los personajes que han sido, si me permites la expresión, secundarios, que te hubiera gustado, que hubieran tenido una mayor, larga vida, una vida más larga dentro de la obra, cuál te hubiera gustado? Pues no sé qué decirte, pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que piense, que piense, que piense. Bueno, por ejemplo, cuando hacía el otro lado de la cama, que hacía el personaje chiquitito de... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba Lucía, el de la lesbiana. Pues ese era muy poquito, la verdad, y era como... Pues se sentía como que... Además con la energía que tengo es como, venga, por favor, quiero un poquito más. Pero luego la vida es muy inteligente y luego me... Mira, yo creo que lo importante es trabajar. Tengas poco, tengas mucho. Lo importante es saber estar en el sitio en el que te corresponde estar. Y sobre todo en esta profesión, porque un día estás haciendo protagonista y otro día estás diciendo dos frases. Y entonces yo creo que lo importante, vuelvo, insisto, a repetir y repito, que lo importante es disfrutar con lo que te ofrecen. Disfrutar con lo que te ofrecen. Y si te ofrecen una frase, es una frase. Y si te ofrecen 1.500 frases, son 1.500 frases. Eso es lo importante, porque luego la vida te da regalos. Y por ejemplo, en el otro lado de la cama, que tenía un personaje muy pequeñito, pues luego la vida, ¿qué me ofreció? Pues Lucía Jiménez se fue y me ofrecieron el personaje protagonista. Y entonces acabé siendo protagonista. Entonces yo creo que hay que trabajar, 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 trabajar y siempre tener muy buen carácter y ser muy buena compañera. Y eso. Porque además es que este trabajo es muy... Estás todo el rato relacionándote con los compañeros y creo que es muy importante ser un buen compañero. Ser un buen compañero. Maravilloso. Además hay una de las cosas, algo muy cercano además, que tienes una sonrisa muy bonita. Gracias. Pero esa sonrisa en algún momento dado puede torcerse a mueca. ¿Has querido alguna vez profesionalmente decir basta, se acabó, me marcho, lo dejo, ya volveré? No. ¿Sabes lo que pasa? Cuanto más obstáculos me ponen, es como si... Más te creces. Sí. Mira, además una compañera tuya en enero, Adriana, hizo una reflexión en su entrevista en la caja de música muy curiosa para que transmitir a la gente que vuestra profesión no es tan sencilla como parece. ¿Lo más duro de vuestra profesión es precisamente el esperar? No es duro, es pesado. Pero no es duro, no es duro. ¿Para mí qué es más duro? Para mí es más duro sentirme, sentir que no tienes nada que hacer. Esto es lo más duro. Sentir que pasan los días y nadie llama, nadie toca. Eso es lo duro para mí. Estar esperando esto. Estar esperando a que alguien pueda ver en ti, que puedes hacer un personaje que confíe en ti. Eso yo creo que para mí es lo más duro. María Danesa, aparte en esa misma línea, me gusta que anticipes la respuesta casi, nos hizo una reflexión también para trasladártela. ¿Cuál consideras que es lo mejor y lo peor de vuestra profesión? Lo mejor es trabajar. Dentro de nuestra profesión lo mejor es trabajar. Y da igual en qué. Y lo peor de nuestra profesión yo creo que es, sabes, luego también como es, es tan subjetiva nuestra profesión, que te cambie tantas veces de sitio, que eres una persona así fuerte, que tienes así, no sé, tienes así un poco de fuerza, o es algo que te destroza. Porque son muchas esperas, porque luego con tus mejores amigas vas a los casting y no se compite, pero se va por los mismos personajes. Entonces... Se mira un poco así como de medio lado, ¿no? Es decir, a lo largo, yo muchas veces digo, por favor, que sean mis amigos siempre, que sean todos siempre mis amigos. Y luego además yo nunca he tenido problemas con nadie, yo siempre me digo, no sé, pero para mí lo peor de esa profesión es, es esperar a que alguien, a que alguien vea en ti algo que otro no ha visto. Esto es lo... Pero tampoco es tan duro, porque sabes lo que pasa, que gente como yo que es inquieta, lo que hace es moverse. Si no te llama, pues haces tú. Y es así de sencillo. Y si no seguir evolucionando, ¿no? En el proceso formativo. Eso es también muy importante. Sí, sí. Bueno, en esa misma línea, volviendo otra vez, porque parte importante del por qué estamos aquí es por perversiones sexuales en Chicago, en enero. Solemos plantear esta pregunta a nivel general, ¿no? De cómo se desmonta, cómo se monta un personaje, pero lo vamos a centrar, si quieres, en tu personaje en perversiones sexuales en Chicago. Llega el libreto. ¿Cómo se monta un personaje? ¿Cuál es el proceso compositivo del montaje de tu personaje en este caso? En este caso podríamos generalizar en otros. Pero ¿cómo se montó? ¿Cómo se creó tu personaje en perversiones sexuales en Chicago? ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo llegaste hasta él? Y le voy a contar una cosa. Perversiones sexuales en Chicago es una producción murciana que coproduce el teatro circo. Resulta, el director es Juan Pedro Campoy. Pues cuando yo hice con él así que pasé cinco años, la siguiente función iba a ser perversiones sexuales en Chicago. Esto hace ya más de 13 años. Y se quedó, pues, fuera como vamos a hacer perversiones sexuales en Chicago, venga, perfecto, Juan Pedro, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bueno, al final, pues, la vida, pues, uno se va para allá a trabajar, la otra para allá, como que Perversiones se queda en un sitio apartado. Luego me encuentro con unos amigos, con Javier Pereira, con Francisco Boira, con José Manuel Carrasco y con Blanca Suárez y decidimos montar Perversiones sexuales en Chicago. Buscamos los derechos de autor y empezamos a ensayar. Esto hará como unos tres años. Al final, ¿qué pasa? Que a Blanca le sale la película de Ammodóvar, a Francisco le sale el trabajo y entonces nos quedamos, otra vez se para el proyecto. Y entonces Juan Pedro Campó hizo una llamada maravillosa de sé que tienen los derechos, yo quiero hacerla. Y fue como, perfecto, Juan Pedro, llamar el momento perfecto porque de repente ya, pues, habíamos un poco como disuelto la compañía esta que habíamos montado para hacer. Y Juan Pedro cogió Perversiones sexuales en Chicago y gracias a él estamos aquí. Vamos a ir a Lara el 18 de enero. Entonces, era un personaje que ya le tenía muchísimas ganas, la verdad. Y luego Roberto Santiago ha hecho una muy buena versión. Y entonces, lo que yo he hecho con el personaje de Joan ha sido buscar todo lo feo, porque tiene mucho feo y tiene mucho sucio ese personaje, buscarlo todo eso, sacarlo todo el rato fuera para luego tapar. Tapar y tapar. Ese ha sido el proceso del personaje de Joan. Para que luego, bueno, que de repente tú la veas y digas a esta chica le pasa algo, no sabes qué es, pero algo le pasa. Y ese ha sido el proceso, buscar todo lo feo, todo, todo lo sucio y luego tapar, tapar, tapar y tapar. Gracias. 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 Gracias.